Bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Ramdolot, bienvenidos chicos a esta magnífica serie que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual creemos, creemos, que digo, que digo, ya es que he empezado mal el capítulo, me cago en todo Creo que es la muerte más lamentable y más dolorosa que hemos podido tener Ha sido un gran capítulo, hemos derrotado a Giovanni, hemos derrotado, hemos frustrado los planes del Team Rocket Phantom se ha quedado dos peces, putamente épico, puto vamos Phantom, me cago en la madre que te perió Pero se nos ha muerto el que sería la clave, la que sería la mismísima clave de lo que Mega Charizard X Fue un puto placer Uchiha haberte tenido en el equipo porque sinceramente ha sido clave con sofoco Ha sido un poco un puta madre que ha durado un capítulo, si lo sé, pero que ha valido la pena La verdad, sinceramente, creo que mi mismo destino tenía prioridad, no lo sé, pero que me ha matado, me cago en la madre que lo parió Y me gustaría que dejaran un magnífico like, me encantaría que se suscriban al canal, me cago en todo Porque pronto se vienen cositas nuevas para el canal, para que estén al tanto informados sobre el canal ¿Qué me cuentas tú? Gracias por salvar el Silv, jamás olvidaré que nos hablaste en este peligroso momento Me gustaría hacértelo de alguna forma, yo puedo darte muchas cosas Toma, puede que te interese, me da la Master Bola, me podrías dar una hiperpocion, pero que no tenemos hiperpociones Que en el día de hoy vamos a por Sabrina y no tenemos pociones No puedes comprarlo en ningún sitio, nuestro prototipo secreto de la Master Bola Puedes atrapar a cualquier tipo de Pokémon, pero no se lo digas a nadie Sí, 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 lo que tú digas Lo que tú digas Gracias por salvarlo, esto es lo que hemos trabajado Todos los que trabajamos para el presidente, admiramos tu valor Que sí, que sí, que sí ¿Y a quién ponemos en el equipo? He estado meditándolo He estado pensándolo mucho Y creo que es hora de nuestro Ender Creo que es hora de un Ninja Que podría ser bastante, bastante clave Haré un pequeño corte y lo levelearé Y vamos a ir con este equipo Obviamente con el Ninja de evolucionado Bueno, con el Ninja de evolucionado A por el líder Koga El cual me da mucho, pero que mucho, miedo Así que, hacemos un pequeñísimo corte Y ya, y ya volvemos Vale, vale, vale Aquí estamos de nuevo, de nuevo Estamos aquí Y, eh, el hebleado Tenemos aquí a Ender al 30 Tenemos a Bicho Volador Que fijaos los ataques que tiene Tiene la habilidad Impulso Que sube su velocidad Aunque ya tiene una velocidad abismal Me cago en la madre Tiene poder pasado Anillo Igno, chirrido Y rapidez No tiene grandes ataques Nada con esta, pa' favor Pero, pero, no le vale No le vale, la verdad Luego tenemos aquí a Perchacón Que lo he leveleado un pelín Y lo he dejado justamente Para que evolucione al 32 Porque necesitamos tener Necesitamos tener El equipo más fuerte posible De cara a la líder Sabrina Que miedo me da Me cago en la madre Que te parió, Sabrina Sabrina, cosas de brujas Me da mucho miedo A ver, eh, que me sale Me sale, me sale Un, un, un Re moral Pico taladro No muere, ladrón Ladrón, ladrón Me queda larga Pico taladro Y me da la suficiente experiencia Como para subir de nivel De puta madre Ambos los he leveleado En la torre de la banda En pueblo de la banda Los he leveleado en la torre Que no ha sido difícil Y allí tenemos A Perchacón Evolucionando A Sidra Que no puede ser un Kingdra Que sería clave Pero no tenemos La escama dragón La escama dragón Te la dan luego De la liga Pokémon En la isla La isla no recuerdo Pero en una isla Que solamente puedes acceder Luego de haber ganado La liga Pokémon En fin Aquí tenemos a Sidra Aprende algo por favor Sidra 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 No aprende nada Con esta Por favor En fin Veamos sus estadísticas Datos Tiene muy buena Defensa física El problema De Sidra Es que tiene Buen ataque especial Y mal físico Sigue teniendo Punto tóxico Y el problema Es que tiene Patadas alto Y pico taladro Que son físicos Y no No quita tanto Necesitamos Surf Hermanos Necesitamos Ir al Safari Y tenerla de medio surf Que a Sidra Le va a venir De puta madre Con esta A favor Que no se No se Pocalizar Para que uno Tiene mucha potencia Tiene 90 De potencia 80 No lo recuerdo Pero es un Es un golpe muy fuerte La verdad En fin Podríamos ir al dojo La verdad Pero Pero Que pereza Vamos con Phantom de primera Que me da bastante seguridad Me da bastante seguridad La verdad Y vamos A ir A por Sabrina ¿Qué me cuentas tú? Hola Espiral del título Los Pokémon de Sabrina Usan el poder Realmente no la fuerza Los Pokémon de tipo lucha Son débiles Contra los tipos psíquicos Se evitan casi antes De poder prepararse Mentiras Patrañas Patrañas Que no tiene No tiene Pokémon De tipo psíquicos Combatimos contra todos Porque necesitamos Levelear Wingull Wingull Beso amoroso Disparo En serio Disparo En serio Disparo Ender Es volador En teoría No le afecta Bien 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 Y el poder pasado Lo tiene que reventar Somos más rápidos Es Ender Es un poco muy rápido El poder pasado Lo matando Un golpe Perfecto 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 Froga Vamos con Con Vardugo Con nuestro Tero en flame Que no lo hemos estado Utilizando Y no lo mató Un golpe Presente Y muerto Vamos con Julián Que Julián Julián es un puto tanque La verdad Meteorola Me quita Verga Y la bomba huevo Lo fallo El bomba huevo Le quito ¿Quieres No fallar Por favor? Fortaleza Si si Bomba huevo Mientras que no falle De puta madre Julián sube el 33 Bastante Bastante fácil Este Entrenador Pero no nos Confiemos ¿Por qué hablo todo Así? Porque soy retrasado Podría utilizar a Perchacón Pero no me da seguridad Lo siento mucho Perchacón Uff Que abaito Cuidado Beso amoroso No Es más rápido Meteorola Meteorola Creo que es dragón Golpe crítico En serio Es que Phantom Recibe todos Los golpes críticos Un bolasomar crítico De un De un De un No recuerdo Que ha sido La verdad Pero Lo ha aguantado Lo ha aguantado A dos peces Esa bolasomar Crítico En el capítulo anterior En el capítulo de ayer Me cago en toda la madre Que lo parió Me haces un crítico Pues Phantom Garra Metal Phantom En teoría No te debería De matar No es muy eficaz Pues Mira tú No sabía que el Acero Era poco eficaz Contra el eléctrico Pues ya lo sabemos Ya lo sabemos Hermanos Phantom Me encantaría Que mega evoluciones Me cago en la madre Que te parió Que por cierto Un suscriptor Me ha comentado Executor Executor Pues vamos Con Tomás Me ha comentado Que justamente Tomás Al nivel Al nivel Al cual nivel era Al 40 Al 40 No he leído el Pokémon Me cago en la madre Que te parió Es Nincada Es bicho tierra Verdugo Pero chorro Y a tomar por culo Fácil Fácil Debería ser un Que por cierto Tenemos a Geninja En el PC Bueno que en fin Que Tomás Al nivel 40 Mega evoluciona Es decir No evoluciona Somos la mente En combate Sino que Queda mega evolucionado Para siempre Sería como Una evolución Contigo Si combatimos Combatimos Por qué no Por qué no Magnemite Bueno Cuidado 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 con Magnemite No Que es Magneton Que tiene muchísimo Impacto de no No Que tiene muchísimo Ataque especial Tomás 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 Buah De arriba Lo quemo Lo quemo Dime Dime que lo quemas Dime que lo quemas No lo quemas No lo quemas El problema Es que no tengo nada A ver De haber que le rechorre El derribo Buah Es un problema Esto Es un problema El Impacto No me ha quitado Una barbaridad Tomás Con 70 defensa especial Noctobl En teoría Lo tiene que contar Con 75 defensa especial Y a Phantom Phantom ¿Cuál es su? No Le he dado a cambiar Soy retrasado Quería dar a datos Como haga derribo Estamos en la vez Desenrollar Desenrollar Cuidado Cuidado Con desenrollar Vamos con golpe Cárate Desenrollar Ay lo falla Si, si, si Derribo Phantom Phantom Es que me vas a dar Un infarto Un día estos Me vas a dar un infarto Me cago en la madre Y lo parió A 8 veces Buah Buah Si el derribo era crítico El derribo Contra ti He peleado Por aquí Creo que He venido No lo recuerdo La verdad Y aquí es Por aquí No Si no me equivoco Es en este Por aquí Puede ser Si De puta madre De puta madre Bien 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 Quedamos 10 minutos Del capítulo Lo sé Lo sé Lo sé Uff Uff Phantom Phantom No mueras Por favor Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Cuál es el problema De este gimnasio Es que Es un puto laberinto Es un puto laberinto Vamos Y miedo me da Me cago en la madre Que lo parió Miedo me da Miedo me da Que Continuamos por donde estábamos Y vamos por aquí Por aquí Por aquí Que no sé No sé cuál es Estoy Haciendo todo Más o menos al azar Voy a intentar no combatir Como para llegar a Sabrina Y lesos Por aquí Uff De puta madre Ni he hecho posta Ni he hecho posta No lo sabía Os lo juro Que no lo sabía Vamos con Verdugo de primeras Que Verdugo es muy rápido Puede dar un buen golpe Con el 8 Resudos para normal ¿Cómo vamos De pociones? Creo que vamos mal ¿No? No Tenemos una hiper poción Tenemos una hiper poción No tenemos nada más Tenemos una poción Que vale verga la verdad Y nada más Tenemos Sube la defensa La defensa A quien me gustaría Subirle la defensa A Phantom A Phantom 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 Se está ganando Un gran puesto Presión X no Proteina Que sube el ataque físico ¿Quién tiene Mucho ataque físico? Julián Julián con bomba huevo Presa Fuerza Bruta Puede ser Puta madre Amuleto No Elixir Velocidad X Tampoco Defensa No hay nada más Interesante Vale Vamos Vamos a por Sabrina He visto que venías Tengo poderes físicos Desde que era niña Primero aprendí a doblar Cucharas con la mente Como Alakazam Odio luchar Pero si quieres Puedo enseñarte Mis poderes Vamos 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 Sexto O quinto Creo que es el sexto Si sexto No O no No es el quinto 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 líder De la gimnasio Sabrina Sabrina Que es muy Es muy linda Sabrina Sabrina Es puta madre La verdad Que tiene cuatro Es la quinta La sexta Es Koga El sexto es Koga El séptimo Es Blaine Y el octavo Es Yovari Me cago en la madre Que lo parió Vamos Vamos Porion 2 Porion 2 Podría haber sido Un porion Sin más Me cago en la madre Que lo parió Rastreo Cuerpo llama Aero chorro No 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 lo falles No lo falles Que tiene Que tiene Bola neblina Bola neblina Es hielo Es hielo O es psíquico No recuerdo Verdugo Verdugo Madre mía Lo que le ha quitado Lo que le ha quitado La bola neblina Me cago en la madre Que lo parió Mátalo Mátalo No No lo mata Bola neblina Es que Es que Me cago en la madre Que lo parió Bola neblina Si es psíquico Tomás no lo afecta Y si es hielo No es muy eficaz Bola neblina No lo afecta Psíquico Ay que psíquico Puta madre Puta madre Y el cancho alto Lo tiene que reventar Que es tipo normal Ojo porque creo Que tiene cuerpo llama Del telonflame Dime que no Dime que no No me quemes No me quemes No me queme No me quema No me quema No me quema Verdugo sube el 36 Cuidado porque el máximo Está al 43 Si no me equivoco Lunatone Continuamos Tenemos gigadrenado Me gustaría tener algo Siniestro La verdad con esta Por favor Porque Lunatone Es siglo Nunca sé si Lunatone Es roca o es tierra Al igual que sol rock Y gigadrenado Le quita la mitad Le quita la mitad Que ataque haces Doble equipo Buah Doble equipo No No lo falla No lo falla Bien de puta madre No lo falla No lo falla Mueres 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 Muerto Muerto Bien 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 Lunatone Al 37 Cuidado 1100 Casi 1200 Experiencia Tomás Suga Al 39 Dustox Con Dustox 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 Es que no recuerdo el tipo Creo que es Bicho psíquico Que no recuerdo No recuerdo la verdad Phantom Phantom tiene lucha Que lucha Le quita verga Pero tiene beso amoroso Poder pasado sería bastante interesante Con Ender Guanillo Igneo Y va a ser más rápido fijo Aunque le quita Le quita bastantes niveles Porque está el 30 Ender Perchacón Picotaladro Sería interesante Verdugo Verdugo Está a 32 peces Es que a Tomás No lo quiero utilizar Porque tengo miedo Que se cancele Para el próximo gimnasio Que está el 43 Le queda bastante Pero Creo que lo mejor Va a ser ir Con Julián Y vier de Bombagüedo Porque Bombagüedo Sé Que es neutro Con esta Por favor Quizás le quita bastante O podría tirar El frío polar Dustox 43 Es el poco más fuerte Que es el más fuerte Me quita 10 Putos niveles Bombagüedo No lo falla Somos más rápidos Sorprendentemente Aunque me quite 10 niveles Le quito Hipnosis No Hipnosis No Hipnosis No Hipnosis Es lo peor Que me pudo haber hecho Es lo peor Que me pudo haber hecho Necesito despertarlo Tengo un despertar O algo Revivir Pepita Repelente Despertar Perfecto Tengo un despertar Lo utilizamos Sigue Síntesis Síntesis Que tiene Hipnosis Síntesis Madre mía El Dustox Estoy pensando en el frío polar Pero es que no me lo puedo jugar Tengo que estar muy jodido Para utilizar frío polar Porque seguramente lo falle Y bombagüedo Un crítico Puño fuego Puño fuego No me quemes No me quemes No me quemes Bien bien Me quita verga Me quita verga Me quita verga Que no sé hablar Mientras el bombagüedo No falle Vamos a ir bien Mientras que no me dé Hipnosis Y no me queme Obviamente Vamos a ir bien Mientras los hacks Estén a nuestro favor Un crítico 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 No 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 Hipnosis Lo falla bien ¿Cuál es el problema Que ahora va a utilizar poción? Y me la juego con frío polar Sabía Sabía que utiliza la hiperpoción Lo sabía Lo sabía Frío polar No lo falles No lo falles Sería clave Sería clave No lo falles No lo falles No lo falles No lo afecta Soy retrasado Soy retrasado Mental Hipnosis Buah Y no tengo más de despertar Buah Tengo que ir con Tomás Síntesis Y tengo que tirar Llamarada Y que muera un golpe Soy un puto Grenilla Eres un dustox Última evolución Lo sé Esta es el 43 Muere Muerto 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 No Se queda un peces No No Hipnosis Lo falla Lo falla Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Va a utilizar Hiperposión Probablemente Por lo cual Utilizamos Puño Trueno Para dejarlo Para quitarle un pelín De vida No matarlo Pero la siguiente Llamarada Sí que lo matará Me imagino Puño Trueno A ver Cuando le quita Perfecto Le quita Le quita Perfecto Lo suficiente Para que la Llamarada Lo mate A este dustox Al 43 Vale 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 Estamos jugando Muy inteligente No hay que jugárnosla Tenemos Tres Malditas vidas Eh bueno Tenemos Tenemos tres O tenemos dos No lo recuerdo Así que no lo recuerdo Cuantas vidas tenemos Me cago la madre Miss Draibus Buah Contra el fantasma No tengo nada Pero tengo a Phantom Con beso amoroso Tengo a Phantom Con beso amoroso Beso amoroso Psicorrayo 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 Porque el golpe de karate Y el fuerza bruta No le afecta Miss Draibus Tu evolución Miss Magius Ya me ha hecho perder un bloque Por favor Que no se repita El 38 El 38 Cuidado Que me quita 7 niveles Profecía 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 No se lo que es No se lo que es Me ha identificado Pero el beso amoroso No lo falla No lo falla Phantom Puto amo Puto amo Solo pido que no tenga Ningún ataque tipo Tipo tierra Que no tenga un terremoto O algo por el estilo Cura total En serio Cura total En serio En serio Pero que es Que es esta inteligencia artificial Mátalo 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 Buah Lo confunde Lo confunde Phantom Phantom Eres el puto amo El puto dios Beso amoroso Yerte Yerte Mis Draibus Yerte Enfado Enfado Phantom 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 No 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 Y lo falla Es clave Que se hiera Y el beso amoroso Acierte Hiérete 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 Se hiera a sí mismo Se hiera a sí mismo Y por favor No falles El beso amoroso No lo falles 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 Por favor Por favor Phantom No lo falles Enfado Phantom 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 No lo falla Lo acierta Madre mía Madre mía Madre mía Está tenso Está tenso Esta mierda Está tensa ¿Qué ha hecho? Enfado ¿Cierto? Sidera es agua puro Y tiene buena defensa física Tiene muy buena defensa física ¿Cierto? Tiene 75 Y tiene el punto tóxico No le va a afectar Porque está dormido Entonces Picotarladro No me da nada de seguridad La verdad No me da nada de seguridad Ender Va a ser más rápido Es que no tengo nada Que le afecte No lo quiero utilizar A Tomás Pero es que lo Acabo utilizando Que es el único Que puede sacar El equipo adelante Sigue dormido Bien 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 Puño 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 Tiene mala defensa física No lo sé Creo que sí Puño Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata No lo mata Lo mata Pero si dormido Está hecho Está hecho Está hecho Puño Tiene un trueno Tomás Ese greninja Saca esa lengua Saca ese puño Y lo mata Semidre Al 39 Hemos Nos hemos Hecho Con la sexta Medalla O la quinta Es que ya ni lo recuerdo Es La quinta La quinta La quinta Medalla La quinta La sexta Sí, sí Es la quinta Derrota Esta líder Sabrina Estoy impresionada Acepto mi derrota Admito que no ha sido Lo bastante fuerte Y por eso has perdido Has ganado la medalla Pantano Madre mía Sabrina 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 Gracias Por no haberme Destrozado el bloque Muchas gracias Continuamos Continuamos Tomás Ojo con Tomás Que está al 39 Como suba al 43 Estamos en la B Con la medalla Ay, la voz La voz abriera Ay, disculpa Con la medalla Pantano Todo Pokémon Con nivel A inferior a 70 Te obedecerá Los Pokémon Más fuertes Serán en desobedecer Las órdenes En combate No entrenes Demasiado tus Pokémon Para evitar este problema Espera Llévate esta MT Que me da la MT04 Que es Que es Todo el mundo Tiene poderes mentales Pero la gente La gente es muy poderosa No sé que me dices No sé que me dices Pero vamos a ver Que MT Es No hemos utilizado La hiperposión Lo cual es de puta madre Tuvo MT Es meo MT04 Que es Anillo Igneo Uy No me puedo De puta madre En fin hermanos Aquí vamos a dejar El capítulo Dejar un magnífico Like Suscribirse Si no lo estáis Seguidme En mis redes sociales Que siempre Dejo el link En la descripción Y nos vemos Mañana Con el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal!